Hola, soy Ana. Bienvenidos a otro episodio de Voz de Salud, nuestra nueva noticia de salud pública. Hoy vengo a hablarles sobre la salud dental de los niños, que son los dientes de leche, los dientes de niños chicos y los dientes de todos los niños, que es muy importante. Aunque los dientes de leche se caigan, duran hasta 12 años, que es mucho tiempo. Durante ese tiempo, la salud dental puede afectar la nutrición, el lenguaje y el éxito en la escuela. Debido que la salud dental de los niños es tan importante, hay servicios disponibles para ayudarles a mantener los dientes de sus hijos sanos. Nuestro equipo de salud oral del condado está aquí para brindarles o educación, exámenes dentales y aplicaciones de flúor en lugares alrededor de la comunidad, como la escuela, preschoolers y centros de WIC. El equipo suele decir primer diente, primer año, primera visita. Es una buena idea que su hijo visite el dentista cuando le salga su primer diente o antes de su primer cumpleaños. De este modo, los niños se acostumbran al dentista y no tendrán miedo, ya que crecen. Si usted tiene aseguranza o tiene medical, pero tiene problemas encontrando su dentista, nos puede llamar a nosotros y nosotros le ayudamos a encontrar un dentista en su área local. Si sus hijos no tienen seguro dental, también podemos ayudar con esto. La mayoría de los niños y adolescentes hasta la edad de 21 años pueden calificar para medical, que incluye cobertura dental si los padres no califican. Los niños pueden calificar por su cuenta. Especialistas del condado pueden ayudarle a aplicar y si su hijo necesita atención antes de comenzar la cobertura, podemos ayudar a coordenar. Si su niño tiene dolor de dientes o le está molestando y no puede hacer cita por el costo o el idioma que no hablan o no puede llegar a la cita, usted nos puede hablar para hacer esta cita y ayudarle. También tenemos recursos para las mamás embarazadas que califican para medical. Durante todo el embarazgo pueden ir al dentista y también después del año que nazca el niño puede seguir yendo al dentista para ganar su salud y la de su hijo. Si necesita ayuda con la salud dental de su hijo o si tiene preguntas, por favor llámenos al 805-781-5503. También nos puedes visitar en www.slo-publichealth.org, línea inclinada, Oral Health. Adiós.